muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para las finanzas y vamos a hacer la lectura para el signo de sagitario mes de febrero teniendo en cuenta que la fecha de febrero es sólo para marcar el momento en que se capta la lectura no el momento en que termina la situación empieza ahora esto va a durar más tiempo de hecho si ustedes ven al final de la lectura que para nada están dentro de ella pueden ir al canal a la sección vídeos y buscar allí hasta tres o cuatro lecturas atrás para ver si si alguna de ellas es su situación ya que están vigentes todavía por otro lado también buscar su signo ascendente sería bueno y eso se los recomiendo a todos aunque esta lectura les haya servido porque nos aporta algo más si nos manejamos en lo cotidiano con los dos a veces un poco más con el otro un poco menos también para aquellos que tienen luna o venus en sagitario para otros signos o cualquier otro signo que tenga ascendente en este pero bueno sobre todo para el ascendente y el signo principal y sagitario busque su ascendente como dije en el canal no aún en esta lectura aún en esta lectura en esta lectura si entran dentro de ella estén atentos a la energía porque no descarten de entrada por mi interpretación vayan más allá de mi interpretación porque a veces mi interpretación coincide con su historia y otras veces siendo la misma energía la que están utilizando no va a coincidir por la simple razón de que ustedes son individuales y tienen distintos ascendentes distintas cartas natales así que no la van a vivir exactamente igual entonces puede haber algunas diferencias entre ustedes y en algunos casos muchas estén atentos a la energía principalmente más allá como dije de mi interpretación bien vamos a ver la carta que nos representa es el emperador una carta que en el sentido económico que es lo que estamos viendo en esta lectura es muy positiva y por otro lado algo contradictorio aquí como que esté en contra o que esté cruzada la carta del mago vamos a descifrar esto o si por una parte tenemos la independencia el manejo de nuestras situaciones el poder económico para sentirnos libres sí pero a la vez hay algo que no está permitiendo que esto fluya que es justamente esta carta cruzada la que le indica que hay una falta de fluidez si bien tienen la posibilidad en este momento de tener esta energía positiva para la independencia económica por alguna razón hay algo que no lo está dejando fluir que lo tiene como trancado la posibilidad está vamos a ver aquí qué sucede con la carta que viene del año pasado hasta ahora de febrero para acá los primeros meses y los últimos meses hasta la fecha de hoy justicia entonces los primeros meses como decíamos del año anterior nos dice que estuviste acá tratando de buscar equilibrar algunas cosas en el tema dinero trabajo y dinero por ejemplo esto se puede traducir de varias maneras trabajo y dinero en el sentido de que el trabajo te guste y el dinero que cobras también sea lo suficiente que te sientas cómodo que tengan los horarios adecuados que te permita también tener otras actividades eso sería un equilibrio dentro de el trabajo también en algunas puede haber sido un tema judicial con referencia a la plata este algo que tenías que cobrar algún trámite que estabas haciendo luego más acá los últimos meses aparece el colgado hablándonos de de que tuviste un periodo de tranquilidad o sea de parar un poco la búsqueda de desequilibrio o cualquier cosa que tuviese que ver con el trabajo y te quedaste pensando un tiempo meditando sobre la posibilidad de un cambio de perspectivas de hacer cosas diferentes o cambiar algo en el modo en que estabas trabajando algo que hiciste cambiar nos hablan de lo que viene de afuera lo que viene de afuera y cómo reaccionan ustedes lo que viene de afuera una decisión alguien que toma una decisión con respecto aquí veo mucho está muy involucrado el tema sentimientos aunque estamos hablando de las finanzas se nota que hay alguna situación alguna situación alguna situación que involucra ambas cosas muy de cerca de afuera esto es lo algo que viene y que te afecta a ti sin que tú lo puedas controlar y veo aquí una carta de los enamorados hablándonos de de que lo que viene de afuera es alguien o que va a tomar una decisión con respecto a ti que tiene que ver con sentimientos pero también tiene que ver con dinero puede ser una pareja que es que va a elegir separarse de ti y está pensando en el tema dinero cómo te afectaría o sea te tiene afectos pero si es así es una persona que te tiene afectos pero que por alguna razón está pensando en tomar algunas decisiones o bien decisiones o bien decisiones relacionadas al dinero en cuanto a que tú el dinero como te lo ofrece o como como está integrando a la relación de ustedes el tema dinero lo va a cambiar algo está pensando en una decisión en algo diferente que te puede afectar a ti en el tema económico es decir si hubiese una separación por ejemplo pudiera ser que una persona te esté planteando dividir bienes bueno arreglarse cada uno por su lado y está pensando con cierto afecto en ti pero te quiere separar igual por alguna razón que no está afín pero quiere dejarte bien se preocupa por tu bienestar económico y quiere dejarte bien bien es decir que las cosas sean justas no aquí tu reacción es como una reacción de amistad como tomar una actitud amorosa con esta persona tú también tienes afectos tienes pero por algo está esta decisión entre medio por alguna razón tal vez se pongan de acuerdo porque veo que tú aquí no te veo contradictorios o contradictoria sino como que más bien aceptarás la oferta que esta persona te va a hacer bueno pueden ser varias cosas también puede haber voy a dar otra opción que me está llegando a la mente otra interpretación que puede ser una persona que va a decidir o que está pensando en ayudarte económicamente en realidad también puede ser la primera opción como dijimos o esta que también o alguna otra que en este momento no se me ocurre ustedes verán pero también puede ser esa de que venga una persona que te quiere que te aprecia y que va a tomar una decisión de cómo darte una mano en el tema económico para que tú estés bien para que estés mejor aquí entonces va a ser va a haber una una ayuda también puede ser eso algo que a ti te va a caer muy bien te vas a sentir muy cómoda con esta persona o muy cómodo porque te va a facilitar varias cosas económicas la mente es abstracto pero veo que estás pensando tiene fuerza en la mente o sea te sientes animada animado con mucha fuerza de poder lograr cosas seguramente tienes algo por lo que luchar algún proyecto algo por lo cual esto que aquí habla de esa posibilidad de independizarte de lograr esa independencia que quieres pero que aquí está trancada estás luchando por eso bueno vas a tener una ayuda en algunos bueno puede ser la positiva sería esa que va a haber una ayuda económica de alguien que te aprecia y la no tan positiva sería una separación pero yo veo que tú quedas bien igual en el caso de que hubiese existiera esa separación quedas acomodada o acomodado aquí en la parte del subconsciente me dice que estás buscando un destino tal vez lo sientas tal vez no porque en el subconsciente no siempre tenemos claro lo que queremos lo que tenemos allí es decir no lo tenemos claro mentalmente nos afecta a la hora de tomar decisiones veo que hay un destino que buscas hay algo fijo que tú ya tienes en tu interior a lo que quieres llegar y seguramente te vas a estar vas a estar empleando esa fuerza para moverte hacia eso vamos a ver aquí el desarrollo de esto este desarrollo lo capta la carta porque muchos de ustedes ya están entrando la carta nos cuenta no decreta nada nos cuenta que está ocurriendo en su plano evolutivo y nos dice que muchos de ustedes están desarrollando o van a desarrollar de esta manera esta situación lo que no implica un final porque todo sigue después y siguen movimientos y vienen otras etapas pero por lo menos aquí nos habla de un desarrollo que ya está entrando a circular en la energía de ustedes y la minoría que viene atrás que no está dentro de aquí pueden entrar muchos después igual más adelante por lo de la individualidad que dijimos recuerden que se puede ser distintos y adoptar las situaciones de modo distinto y aquí esto se daría vuelta a lo mejor por lo que veo aquí sí se daría vuelta porque la fuerza esta mental que tú estás empleando te va a hacer mover te va a hacer ir hacia adelante sí aunque aquí me dice que como tiene ya un proyecto interno que a lo mejor todavía ni siquiera lo tiene mentalmente pero hay una parte de ti que sabe perfectamente a dónde se dirige aunque tú ni te des cuenta aquí hay algo estructurado ya hay algo pensado desde el sumo sacerdote habla de estructuras estructuras muy rígidas muy encerradas muy ya armadas sí como la estructura de una religión que es así y es así y eso es lo que tienes acá y ahí es hacia dónde te diriges o sea que ya hay una idea fija en ti por eso tienes fuerza mental y entre que está fija en el interior y tienes la fuerza mental te vas a alargar a concretarla y ahí las cosas van a empezar a fluir tal vez hasta ahora viene algún estancamiento como decíamos algo que estanca un poquito las cosas pero con este movimiento tú vas a poder salir y ya sea que la persona te ayude que obviamente eso puede darte un empujón para algo que estás proyectando como puede ser que también si hay una separación pero te deja bien a ti económicamente también uses ese dinero para un proyecto que estás intentando llevar a cabo ya desde hace mucho tiempo algo que tienes en mente guardadito más que en la mente en el subconsciente todavía no salió a la mente pero va a salir en cualquier momento y boom corres el riesgo y va a ser por lo menos eh encarado de una manera muy positiva va a arrancar con mucha fluidez y después bueno el tiempo veremos otras lecturas que nos dice bueno mis queridos amigos para hechos puntuales hay que hacerse lecturas personales si les digo esto porque sé que muchos van a decir ay pero yo no estaba bueno pueden ver las lecturas anteriores que a lo mejor entran en una de esas situaciones como dije y si no bueno hay que apelar a las lecturas personales le deseo lo mejor abundancia de todo lo positivo amor paz muchas bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas gracias Gracias por ver el video.